Y entonces no sales con que has sacado de la pobreza a un millón de personas. Eres un contumaz mentiroso. Luego dices que entraste como un liberal, pero te retiras como un socialdemócrata humanista. Humanista tú. Humanista tú, que te vale un comino la gente. Este año, 2023, las utilidades de la banca del Ecuador van a estar en el orden de mil millones de dólares. Y tú eres parte de la banca. Eso es humanismo. Una banca despiadada que cobra tasas de interés por las nubes. Y tú eres humanista. Si te acuerdas, Guillermo Lazo Mendoza, ¿cuál era el porcentaje de credibilidad que tenías? 7 por ciento. En el mejor caso, 14 por ciento. Y no participaste en las elecciones porque quedabas de últimos. Le ibas a ganar a Bolívar Armijos, Guillermo Lazo. Tú te salvas porque tienes una estructura de poder que está a servicio tuyo. Tienes la función jurisdiccional a la que la asaltaron con Moreno, porque tú fuiste parte del gobierno de Moreno. Tú fuiste parte del gobierno de Moreno. Una contraloría absolutamente secuestrada para que no los comprometan ustedes en nada. Y una fiscalía que solamente ve selectivamente a quienes tiene que perseguir. Entonces, y tú hablando de que eres un demócrata. Un demócrata. Un demócrata que incluso en pleno juicio político decretaste la parte cruzada. Dijo, la justicia está podrida, apesta y demanda una reforma urgente. Estamos de acuerdo contigo, Guillermo Lazo. Ve que sí podemos estar de acuerdo. La justicia está podrida porque tú deberías estar en la cárcel. En la cárcel deberías estar. Así deberías estar. Porque violaste algunas disposiciones legales, entre ellos el tema de paraísos fiscales y también el tema de haber callado frente a todo lo que estaba sucediendo en tu gobierno. Bueno, entonces, sí está podrida la justicia, pero porque no hicieron justicia contigo. Luego dijo que han construido los hospitales de Manta, Bahía, Pedernales y Durán. Y además de ello equiparon el hospital de Montesinaí en el Guayas. Entonces viene un tema que no lo digo con ningún ánimo, pero sí es importante que la gente lo razone también. Manta, Bahía, Pedernales están en Manaví. Están en Manaví. Durán y Montesinaí están en la provincia del Guayas. ¿Quién te dio la presidencia de la República a ti? Guillermo Lazo Mendoza. La votación de la sierra y en especial la de Quito. ¿Qué le entregaste a Quito? ¿Qué le entregaste a Quito? Cuéntale a Quito. Solamente a Quito cuéntale qué hiciste por Quito. Porque esto está pasando ya bastante seguido. Por ejemplo, en el caso de Novoa. ¿Quién lo elige presidente de la sierra? Y dentro de ellos Quito. Y ya cuando vemos la composición del gabinete ya vamos dándonos cuenta de que los principales cargos públicos están en manos de la gente de la costa. Entonces, lo mismo. Hospitales en la costa. Bien por ellos. No podemos criticar eso porque el Ecuador necesita en todo lado. Pero ¿qué hiciste por la sierra? ¿Qué hiciste? No solo por Quito. ¿Qué hiciste por las diferentes provincias de la sierra? Absolutamente nada. Dice que haya una verdadera pandemia que se ha presentado en el Ecuador contra la mujer. Pero si ustedes fueron los alcahuetes, por ejemplo, el caso de María Belén Bernal. Taparon todo con tal de que no se vea la podredumbre que hizo en ese asesinato. Lo taparon todo. Recuérdate que el actual ministro Zapata y el ex ministro Carrillo hablaron de que estaban involucrados 12 policías. 12, no uno, 12 policías en el caso Bernal. E incluso Zapata llegó a decir que eran oficiales. O sea, no eran clases. Eran oficiales. ¿Y qué se hizo en el proceso penal? Fíjate, Lazo, que el ministro Carrillo, en su declaración, en sus versiones ante la prensa, dijo que él había dispuesto a la policía que presente una vinculación penal a estos policías que participaron con su silencio en el presidente de María Belén Bernal. ¿Qué hizo la policía? Y para sacarte de encima el tema, dijiste una brutalidad que había que derruir el edificio donde se cometió el asesinato de María Belén Bernal. Entonces, derruido el edificio, que creo que no lo han derruido. Derruido el edificio, entonces estaba todo sanado y resuelto el problema. ¿Qué pasó con la justicia? Con la forma como no aportaron información para proteger a los que callaron. Que terminó siendo culpable el teniente Cáceres y otra persona X. Y los 11 restantes, ¿dónde están? ¿Dónde están? Camuflaron todo. Y tú eres capaz de hablar de que hay una pandemia contra la mujer. Claro, si hay pandemia contra la mujer del mismo gobierno que encubrieron a la policía en el caso María Belén Bernal, que se ha topado con una mujer que le generó mucha satisfacción, una sonrisa por haberles entregado una casa gratuita. Perfecto, Guillermo Lazo Mendoza. ¿Y cuántas casas ofreciste en tu campaña? ¿Una casa? ¿Dos, diez, quince, veinte? ¿Cuántas ofreciste? ¿Cuántos miles ofreciste? ¿Qué cumpliste cuando hablas de la estrella de mar que lanzaste a la, a la, a la, que, que, contando esta, esta parodia de que se lanzaba la estrella de mar al mar? Porque era lo único que podía hacer salvar unas cuantas estrellas de mar y no podía salvarlas a todas un joven. ¿Quieres decir que no pudiste cumplir con todo? Eso es en el fondo lo que quieres decir. Y eso es lo que te pasó. Ofreciste el oro y el moro. ¿Sí te acuerdas cuando dijiste que no había examen de ingreso? Y entonces sí, pero no hay cupos en las universidades. ¿Sí te acuerdas el show barato que hiciste? Pero de entre todas las cosas que dijiste, que ha sacado de la pobreza, así, textual, esto hubiera sido bueno un video de solamente esa partecita, no de todo. Hemos sacado de la pobreza a un millón de ecuatorianos. A un millón de ecuatorianos. Con todo lo que está viviendo el Ecuador, de incremento de la delincuencia común, ya no de la delincuencia del narcotráfico. Y un incremento brutal. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Porque la situación económica de la gente es prácticamente insostenible. Y entonces no sales con que ha sacado de la pobreza a un millón de personas. Eres un contumaz mentiroso. Luego dices que entraste como un liberal, pero te retiras como un socialdemócrata humanista. Humanista tú. Humanista tú, que te vale un comino la gente. Este año, dos mil veintitrés, las utilidades de la banca del Ecuador van a estar en el orden de mil millones de dólares. Y tú eres parte de la banca. Eso es humanismo. Una banca despiadada que cobra tasas de interés por las nubes. Y tú eres humanista. Dice, respeté la democracia con independencia de poderes. Anda a contarle eso a otra persona. Respetaste la democracia con independencia de poderes. Todos los órganos de control están controlados por ti. Todos. El Consejo Electoral está controlado por ti. Tanto que te permitieron ser candidato cuando no podías hacerlo. Y luego, cuando tuviste el debate con Jaco Pérez, aceptaste que se abran las urnas de 17 provincias porque tú no eras el que calificabas a la segunda vuelta electoral. Y después de que aceptaste, te tiraste para atrás al siguiente día porque sabías que no ibas a entrar jamás a la final. Hablas de la libertad de expresión porque con haber puesto las reformas a la ley de comunicación ya se ha consagrado la libertad de expresión. Pero olvidas que la libertad de expresión no solamente es que exista la posibilidad de que existan unos micrófonos en determinados medios privados de comunicación. Porque sí, Teleamazonas, Ecuavisa, los medios impresos y todos los medios tradicionales sí tienen formas de receptar criterios. Pero y si no convocan a la gente, ¿para qué hablen? Sí, si Teleamazonas solamente invita a los mismos de siempre y lo mismo Ecuavisa y el resto de medios. Eso es libertad de expresión. ¿Qué crees que somos, pendejos los ecuatorianos? Dice que anticipó su salida y no participó en las elecciones. Anticipó su salida. Claro, no tenías otros remedios, hijito. Pero si no lanzabas la muerte cruzada, ese mismo momento, sencillamente eras destituido y que no participaste en las elecciones. Casi, casi das a entender que hubieras ganado. Si te acuerdas del nivel de credibilidad que tenías a la fecha en que declaraste la muerte cruzada. Si te acuerdas Guillermo Lazo Mendoza, ¿cuál era el porcentaje de credibilidad que tenías? 7%. En el mejor caso, 14%. Y no participaste en las elecciones porque quedabas de últimos. Le ibas a ganar a Bolívar Arnijos, Guillermo Lazo. Entonces, ¿a quién le metes tanto cuento? Entonces, todo esto te hace ver las cosas que hiciste. Y obviamente, eres así pero de largo. Te estás olvidando incluso que en una encuesta que hicieron, hicieron medios de comunicación del extranjero, para que, incluso, qué bueno para que no digan que en el Ecuador hay una carga política ahí. En esa encuesta de todos los presidentes de América Latina, Guillermo Lazo Mendoza, quedaste de último, de último, si sabes lo que es eso, de último en credibilidad. Y nos viene sacó y hasta te mandas unas lágrimas de cocodrilo ahí. Entonces, tú te salvas porque tienes una estructura de poder que está a servicio tuyo. Tienes la función jurisdiccional a la que la asaltaron con Moreno, porque tú fuiste parte del gobierno de Moreno. Tú fuiste parte del gobierno de Moreno. Porque ahí se cocinó todo lo que se iba a hacer con las Cortes de Justicia. Y captaron, votaron a la calle a las dos terceras partes de la Corte Nacional de Justicia. Y claro, ¿quién no va a ir a la justicia con una justicia que es absolutamente secuestrada por el Poder Ejecutivo? ¿Y en manos de quién están todos estos órganos de control, Contraloría, Fiscalía? Hasta el día de hoy, en noviembre del 2023, la Contraloría todavía no le dice al Ecuador los resultados del examen, de la evaluación, del cumplimiento de las recomendaciones que hicieron respecto de los contratos con Amazonas Tankers en el caso Clopec. Una Contraloría absolutamente secuestrada para que no los comprometan ustedes en nada. Y una Fiscalía que solamente ve selectivamente a quienes tiene que perseguir. Entonces, y tú hablando de que eres un demócrata, un demócrata, un demócrata que incluso en pleno juicio político decretaste la muerte cruzada. Porque ya ha iniciado el juicio político, es obvio, que ya tenías que someterte al juicio político. Porque decretar la muerte cruzada era para salvarte, para salvarte. Y quién sabe, si esta asamblea que viene tiene algo de dignidad, que lo vamos a ver, debería retomar el juicio político. Retomar el juicio político. Porque el caso León de Troya tiene que volvérselo a conocer en el Ecuador. Así le pese a la Corte Constitucional. Y a quien se quiera poner en contra de eso. Porque si eso no se aclara, el peor caso de corrupción de los últimos 40 años, entonces, ¿dónde estamos parados? Estos son los 900 días de lazo. Un señorito que no supo dónde estaba, pero que era manejado desde afuera. Y que nunca entendió lo que era manejar el Ecuador con dignidad, con honestidad. Un señorito que no supo dónde se acercara. Un señorito que no supo dónde se acercara. Un señorito que no supo dónde se acercara.